Después de tres meses de confinamiento obligatorio, muchos comercios en Buenos Aires están tomando una decisión difícil, cerrar sus puertas. Es el caso del restaurante La Tecla, que durante 26 años funciona en el centro de la capital argentina. Tomé la decisión de rematar las instalaciones y con el capital que ingresa por la venta de las instalaciones, pagarle al personal y desprenderme de la actividad. La situación económica ya era difícil en Argentina, que acumula dos años de recesión, y la pandemia del nuevo coronavirus paralizó aún más la actividad. Las autoridades estiman que este año la caída del Producto Interno Bruto llegará a 6,5%. Una vez terminado el coronavirus, la crisis va a continuar. Hoy la gente consume, por ejemplo, un 10% de lo que consumía antes. Nosotros teníamos delivery y el delivery bajó el 10%. La gente cocina en su casa, ahorra, cuida su dinero, porque no sabe el futuro lo que les va a deparar. En el barrio de Palermo Viejo, el corazón de la noche de Buenos Aires, el panorama también es desolador. Solo en esta calle, media docena de comercios decidieron que ya no volverán a abrir. Por estar cerrados, muchos pagan solo la mitad del alquiler. Pero las facturas de impuestos y servicios siguen llegando. Y como el gobierno prohibió reducir o suspender al personal, siguen pagando los salarios de todos los empleados. Y también hay un tema, que nosotros venimos de dos años en Argentina de un consumo bastante malo, con lo cual no es esto que nos agarra de sorpresa. Venimos arrastrando una situación económica que no era fácil. Y, bueno, tres meses así, sin poder facturar, fue la gota que revanzó el vaso. Según un estudio de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, al menos 18% de los 110.000 negocios de la capital cerraron desde que empezó la pandemia. El organismo calcula que cuando el gobierno permita retomar la actividad, entre 25 y 35% de los comercios habrán desaparecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!